Señores, seguimos, y es que ustedes recuerdan que nosotros hablamos aquí de este sinvergüenza. Ahora la bailarina a quien Eudia la Inversible le sacó su parte íntima, dice, él me debe una disculpa. Una mujer que dice ser bailarina, a quien el bachatero Eudia la Inversible le sacó su parte íntima, afirmó que él mismo le debe una disculpa por el acoso que ha sufrido fruto de ese hecho. Vamos a ver la disculpa. Hola, muy buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Yo no tanto. Considero que el cantante Eudia me debe una disculpa. Yo considero que él debiera de darme una disculpa por el escándalo que hizo conmigo en tarima. Yo estaba trabajando, él también. No tiene nada que ver con que yo sea modelo de lo que sea, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que él como persona tiene que respetarme y él también tiene que respetarse. Me está afectando en mi vida personal, con mi familia y con mi trabajo. Me está afectando. Tengo mucha gente encima mío. Tengo el WhatsApp y lo DM explotado. O sea, ya bájenle un poco a eso. Suélteme con eso. Pero sinceramente yo creo y considero que el señor Eudis me merece una disculpa. Lo que pasó conmigo, él estaba atrás mío, yo estaba piloneando. Yo nunca me imaginé, o sea, eso, ¿por qué yo iba a pensar eso? De que él se iba a desabotar en el pantalón y se iba a desnudar ahí. Se iba a secar a su miembro. O sea, a su tripa. Yo no sabía que el Invencible iba a hacer eso. Hola, Manu. Yo no sabía que él iba a hacer eso. En este país ahorita era una placa ella de reconocimiento. Porque tú lo hiciste, mija, en una tarima y lo estaba provocando. Tú eres tan culpable como él de este morbo que se está vendiendo ahora mismo. Usted en una tarima, un escenario, usted hizo eso. Porque no fue solo que él lo hizo. ¿Y qué es? Y esa tambora que se ven ahí. Es su atabale. ¿De quiénes son, doña? Es suyo. Entonces, como usted estaba trabajando ahí, no venga con esos coros. Que merece el país. Merece una disculpa. Pero es que lo que está en la tarima, que se cree que ella estaba haciendo, rezando, era que ella dice, ella quiere disculpa. Es increíble, no sé, dice, porque me está afectando mi vida, mi familia. De que se yo, que mi trabajo, mi que se yo, cuánto, mi que se yo, mi amor, pero que ella fue la que se bajó ya mi maná. En ningún momento el microfono dijo, mami, bájate la licra. Ella, usted, se bajó la licra. Y empezó a darle tambores de hombre por aquí y por allá. Y no puede decir que ella no lo vio porque ella está bailando de reojo. Porque esta mujer es bailando de reojo. Ella está dando su tambora de reojo. Porque ella lo movió, de verdad. Claro, es una ratrería. Eso es para ella llamarla. Como ella nadie la conocía, ahora está haciendo life en Tito. Y está la Tito, sabe, que me da una florecita, si me da un corazón, eso es dinero. Entonces, ahí ya está. A ver, si nos meto de pedir. Exactamente. Y así tú quieres, tú no pides la cara y tú pides puertito. Es una ratrería enorme. Venía a pedir disculpas por eso. Porque usted, como dicen, es tan culpable como él. No venga a venderse, que usted es la más tanta. De que usted no hizo absolutamente nada. Usted era la que estaba dando chapa a ese hombre. Usted fue la que se bajó esa licra. Usted fue la que siguió cuando él hizo lo que hizo ahí detrás. Entonces viene a pedir. Ay, que no. Ay. Jason. Sí, que ya estaba, ya estaba. Pero mi familia, ella. La familia de ella no dice nada. Mi trabajo pulcro digno, ella. Dime. ¿Por qué? Eso me duele a mí y vuelvo a hago un live. Y que no me entienden ustedes. Ustedes no saben lo que es eso. Ese trabajo arduo que yo hago levantarme hasta la que bamba. Y tener que trabajar hasta de madrugada para ganar. Vamos a la liga si nos regalamos una foto. Lo de mí no trabajo, porque cada quien trabaje consciente no como usted quiera. Porque usted no venga a victimizarse ni a crecer la que usted es la mejor. Y que usted este y lo otro. Porque déjeme decirle, por más que usted quiera pintar ese trabajo bonito. Ese trabajo no es bonito. Ay, Dios mío. Ese trabajo no es de aplaudirse. No se critica. Yo no me meto en eso. Por ese trabajo no es de aplaudirse ni para usted privársela. En que es un trabajo de empresa, de secretaria. Que usted hay que respetarla. Porque usted que sí. Olvídese de eso. Usted se gane el respeto. Cuando te viste esa ratita. Ya hay mujeres que trabajan en ese tipo de cosas que son un poquito más sobrias. Que si trabajan, ok, privado y solamente hay. Que muy poca gente, muchas mujeres que tú ni sabes que trabajan en eso. Pero ella quiere ese y a ella le gusta su sonido. Y por qué sale dos días después hablar y no sale de una vez mismo. O lo dijo ahí mismo en tarima. Mira, yo me respeto también que eso fue una cheta. A ella ya grabó en voz después de eso. La atrera vieja. Del boker ayerita grabada. Y que usan las familias de una vez se van a hablar. Pero como tú dices, las mujeres, desde que hablan, se victimizan de imagen. Tenga familia, los hijos. Venía a quien sea para que le crea. No, pero a mí lo que me ocurre es que ella dice que eso le está afectando. Pero ella lo que no le afecta, ella baila esto lo diga en cuero. Beneficio, beneficio. Hoy no le afecta, eso le afecta, pero baila esto los días de noche en un street club. Eso no le afecta a ella. Sin vergüenza. Para traer a vieja. Es por eso que te pague. Yo no quiero hablar de más. Pero están pasando vaina por este tipo de gente.